Javi Torres de la Radio Galega Concedimos el primer gol, creo que es un error garrafal de falta de concentración Sobre todo de falta de actitud de no haber seguido la jugada Y el primer minuto o segundo minuto de la segunda parte encajamos otro gol, creo que evitable Primero por no tener que hacer una falta innecesaria y segundo por la forma en la que se ha conseguido Yo creo que a partir de ahí hemos desaparecido del partido y no ha habido nada más Quizás se notó que en el Deportivo se jugaba muchísimo, sobre todo después del segundo gol Que haya público y a lo mejor el jugador después del segundo gol fue demasiado duro el gol Creo que fue demasiado premio para lo que había pasado en el terreno de juego Y al final el equipo lo ha acusado, eso es evidente Y al final cuando acusas en el inicio de la segunda parte de esa manera Ante un rival que se está jugando la posibilidad de estar el año que viene en la Pro Pues bueno, al final evidentemente hay un equipo que tiene más necesidad que otro Y creo que se ha notado en el campo En ese sentido, aunque aún queda un partido, el balance de su equipo esta temporada Suponemos que estará en días generales satisfecho Sí, la temporada ha sido buena Esto no puede manchar la imagen del equipo en la temporada Si la de hoy, creo que la segunda parte no hemos competido como debíamos haber hecho Pero la temporada ha sido buena Hemos estado a la altura de lo que se nos pedía Por momentos hemos hecho un fútbol brillante Lo que habéis visto en la primera parte o en parte de la primera parte Ha sido lo que ha sido el equipo durante toda la temporada Y creo que hay que quedarse con eso ¿Y en cuanto al Deportivo, qué le pareció después de una temporada realmente decepcionante? Porque este equipo salía con la intención de ascender de categoría Y no se metió ni en el grupo de arriba Pues bueno, eso más o menos lo sabéis vosotros mejor que yo Yo al Deport lo he seguido poco esta temporada Evidentemente debía haber peleado por ascender a segunda división No lo ha conseguido Se ha metido en un grupo en el que ha tenido que pelear hasta este partido Por conseguir meterse en una categoría que seguramente ellos no esperaban estar Pero que, bueno, pues por méritos o de méritos El año que viene les tocará jugar ¿Alguna pregunta más? Lo dejamos en la invitación Gracias Salud Palabra a través del sistema Y comenzamos con las preguntas Javi Torres de la Radio Galega Hola, buenas tardes Buenas tardes Ángel Bueno, ¿qué análisis puedes hacer de este partido en el que el equipo, este equipo entró muy bien al encuentro Y quizás a lo mejor el segundo gol ya marcó mucho el partido, sobre todo la segunda mitad? Bueno, creo que lo has definido Creo que ha sido así, ¿no? La primera parte del equipo por momentos estuvo muy bien en el inicio Concedimos el primer gol Creo que es un error garrafal de falta de concentración Sobre todo de falta de actitud, de no haber seguido la jugada Y el primer minuto, segundo minuto de la segunda parte Encajamos otro gol, creo que evitable Primero por no tener que hacer una falta innecesaria Y segundo por la forma en la que se ha conseguido Yo creo que a partir de ahí Hemos desaparecido del partido Y no ha habido nada más Por mi parte Quizás se notó ahí Bueno, en el que el Deportivo se jugaba muchísimo Sobre todo después del segundo gol Que haya público y a lo mejor El jugador después del segundo gol Fue demasiado duro el gol Creo que fue demasiado premio Para lo que había pasado en el terreno de juego Y al final el equipo lo ha acusado Eso es evidente Y al final cuando acusas En el inicio de la segunda parte De esa manera Ante un rival Que se está jugando La posibilidad de estar el año que viene en la pro Pues bueno Al final Evidentemente hay un equipo Que tiene más necesidad que otro Y creo que se ha notado en el campo En ese sentido Aunque aún queda un partido El balance de su equipo Esta temporada Suponemos que estará en días generales satisfecho Sí, la temporada ha sido buena Esto no puede No puede Pude manchar la imagen del equipo En la temporada Si la de hoy Creo que la segunda parte No hemos competido Como debíamos haber hecho Pero La temporada ha sido buena Hemos estado a la altura De lo que se nos pedía Por momentos Hemos hecho un fútbol brillante Lo que habéis visto En la primera parte O en parte de la primera parte Ha sido lo que ha sido el equipo Durante toda la temporada Y creo que Hay que quedarse con eso ¿Y en cuanto al Deportivo Qué le pareció Después de una temporada Pues realmente decepcionante Porque Este equipo salía Pues con la intención De ascender de categoría Y no se metió Ni en el grupo de arriba Pues bueno Eso más o menos Lo sabéis vosotros Mejor que yo Yo al Deport Lo he seguido poco Esta temporada Evidentemente Debía haber peleado Por ascender a segunda división No lo ha conseguido Se ha metido en un grupo En el que ha tenido que pelear Hasta este partido Por conseguir meterse En una categoría Que seguramente Ellos no esperaban estar Pero que Bueno Pues por méritos O de méritos El año que viene Les tocará Les tocará jugar ¿Alguna pregunta más? Lo dejamos en la invitación Gracias Salud 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 Hola Buenas tardes Buenas tardes Ángel Bueno ¿Qué análisis puedes hacer De este partido En el que Vuestro equipo Entró muy bien Al encuentro Y quizás El segundo gol Ya marcó mucho El partido Sobre todo La segunda mitad Bueno Creo que lo has definido Creo que ha sido Que ha sido así La primera parte Del equipo Por momentos Estuvo muy bien En el inicio Concedimos El primer gol Creo que es Un error Gasrafal De falta de concentración Sobre todo de falta de actitud De no haber seguido la jugada Y el primer minuto O segundo minuto de la segunda parte Encajamos otro gol Creo que evitable Primero por no tener que hacer una falta innecesaria Y segundo por la forma en la que se ha conseguido Yo creo que a partir de ahí Hemos desaparecido del partido Y no ha habido nada más Por mi parte Quizás se notó Que el Deportivo se jugaba muchísimo Sobre todo después del segundo gol De Calla Público Y a lo mejor el jugador después del segundo gol Fue demasiado duro el gol Creo que fue demasiado premio Para lo que había pasado en el terreno de juego Y al final el equipo lo ha acusado Eso es evidente Y al final cuando acusas En el inicio de la segunda parte De esa manera Ante un rival Que se está jugando La posibilidad de estar el año que viene en la Pro Pues bueno Al final Evidentemente hay un equipo Que tiene más necesidad que otro Y creo que se ha notado en el campo En ese sentido El balance de Aunque aún queda un partido El balance de su equipo Esta temporada Suponemos que estará En días generales satisfecho Sí, la temporada ha sido buena Esto no puede No puede manchar la imagen Del equipo en la temporada Si la de hoy Creo que la segunda parte No hemos competido Como debíamos haber hecho Pero La temporada ha sido buena Hemos estado a la altura De lo que se nos pedía Por momentos hemos hecho Un fútbol brillante Lo que habéis visto En la primera parte O en parte de la primera parte Ha sido lo que ha sido el equipo Durante toda la temporada Y creo que Hay que quedarse con eso ¿Y en cuanto al Deportivo Qué le pareció Después de una temporada Pues realmente decepcionante Porque este equipo salía Pues con la intención De ascender de categoría Y no se metió Ni en el grupo de arriba Pues bueno Eso más o menos Lo sabéis vosotros Mejor que yo Yo al Deportivo Lo he seguido poco Esta temporada Evidentemente Debía haber peleado Por ascender a segunda división No lo ha conseguido Se ha metido en un grupo En el que ha tenido que pelear Hasta este partido Por conseguir meterse En una categoría Que seguramente Ellos no esperaban estar Pero que Bueno Por méritos O de méritos El año que viene Les tocará Les tocará jugar ¿Alguna pregunta más? Lo dejamos en el instante Gracias Hasta luego